hola hola voy a hacer un pequeño tutorial sobre un maquillaje muy simple que voy a hacer ahorita voy a ir a la tienda con mi bebe y solo para eso ok ya no voy a poner mucho mucho solo voy a poner un poquito en mis cejas que lo que voy a estar usando va a ser la pomada de Nick y voy a usar este bronceador y voy a usar esta de Fit Me que es el número 220 pero como este es un poquito muy claro para mi piel voy a juntarla con otra más que sería la de 228 que esta es como mucho más perfecta para el color de mi piel pero bueno las voy a juntar y mis pestañas ya no voy a poner pestañas posistas solo las les puse máscara que use esta de Peppered Girl ok ok so vamos a ya mi cara que mi amor máscara ajá máscara si mi amor pestañas que ajá ok so vamos a comenzar mis pestañas solo las voy a poner nada más solo voy a hacer en mis cejas que voy a usar esta no mi amor ok si that's a baby one mi amor so voy a usar esta crema solo voy a usar poquito no mucho porque mis pestañas son muy tienen mucho cabello estén super peluditas ok ok solo voy a hacer un poquito como nada casi nada ok vamos a comenzar básicamente acomodándoles un poquito más de forma pero basta mirar que casi no voy a poner nada un poquito me voy a traer para abajo ahí está solo esto ok voy a usar no voy a usar más ya mi amor that's a baby one ok so voy a usar el mismo no voy a poner más pomada solo voy a usar la misma cantidad there's a baby one there's a baby one baby one baby one baby one baby one baby one lo voy a traer hacia abajo ahí está ahí está solo lo voy a acomodar de aquí y un poquito más de arriba ok ahí está alright ok eso fue todo sobre las cejas que básicamente no hice nada big one big one big big one big one oh that's a big one mi amor yeah that's a big one ok so ahora ya mi um mi piel está limpia está lista para poner el mac el la mascara a mi perdón la base que voy a usar voy a usar mi dedo para este es este es mucho más el color de mi el color de mi piel pero como tengo la otra que la agarré y no sabía exactamente qué color era salió un pequeño granito ahí lo odio ok solo voy a hacer voy a usar poquito como pues solo voy a ir latiendo un poquitín agarrar unas cosas y ya eso voy a usar esta otra que es la 220 que es un poquito más clara para el color de mi piel pero pues las voy a usar ok ahí está y no más ok so voy a usar una esponjita a toquecitos toquecitos mi amor toquecitos 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 mi amor tú no debes de agarrar eso ya uno para atrás lo que sobre me lo puedo traer hacia abajo hacia abajo ya ok ahí está mi amor ¿qué estás haciendo papá? ok eso eso es todo ahora lo que voy a hacer como dije que no iba a hacer nada exagerado solo lo que voy a hacer ahora voy a usar este es un bronce es de la marca L'Oreal me encanta porque especialmente para esta temporada que te quieres mirar un poquito bronceada bronceada ok y voy a usar esta wow 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 puedes hacer tu cara de sabe como wow 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 that's a baby one mi amor baby one baby one baby El resto que le queda Voy a usarlo para aquí Oh, that's a baby one, mi amor Usualmente pongo también En esta parte de mí Oh, yeah, that's a baby one, papá Oh, that's a big one Big one Baby 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 one El resto, please Wow, yeah, that one is a baby one, mi amor Baby one Baby one Baby one Baby one Oh, that's a baby one Baby one Oh, that's another baby one You have so many baby ones Okay, ahí está Baby one Y lo que voy a usar Voy a agarrar una brocha para... Voy a poner un poquito Ya hice lo de mis ojos y todo, pero no me importa Ahora lo que voy a usar es el color peach De la... De la... ...de esta paleta Two face With peach Y voy a usar el color Kenny peach Peach It's peach lo que voy a hacer es agarrar mi brocha así y lo voy a usar de atrás hacia adelante ahí está nada más y esta paleta pigmenta muy bonito ok, ahí está otro un poquito resonamos y lo mismo en el ojo izquierdo ahí está viste que no puse nada ahí está es todo and then mis labios que voy a usar este de la marca Nick oh, ¿dónde está? ahí está que es el es el número 02 02 ok es súper baby baby mamá baby this is a baby one baby yeah baby one baby one baby one baby one baby one baby one y ahí está oh wow there's a baby one ok mi amor para atrás ok so me arreglo un poco mi cueco baby one baby one baby one baby one there's a baby one oh ok mi amor y ahí está perdón que tengo mucha luz en la ventana pero ay no sé qué hacer ok anyways baby one baby mama y ahí está el final pero mamá qué mi amor ay sí solo hago esto hago esto y ya ahí está baby one y no tienes que poner nada de bueno sí realmente te gusta usar demasiado maquillaje pues usa todo lo que tú quieras ¿verdad? pero en veces que tienes que si quieres salir ¿qué mi amor? baby one oh that's a baby one oh baby one y ahí está mhm ¿viste? casi nada de maquillaje solo un flash ok so eso es todo espero les haya gustado para la próxima o el próximo video quiero mostrarles cuál es mi rutina de cuidar mi piel ya que pues ya estoy en mis 30 y he comenzado a cuidar más el rostro de mi cara como antes más que antes pues creo que es tiempo de comenzar a cuidar nuestro rostro ya que pues obvio nuestra piel va envejeciendo y y es muy bien para para uno y les voy a mostrar cuál es mi rutina y qué es lo que uso este para como esfoliante o uso algunas mascarillas y eso la verdad se los voy a recomendar muchísimo porque últimamente yo la he usado y me ha ayudado demasiado demasiado y tu piel se va a ver hermosa 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 y también debemos tener en cuenta de que debemos de limpiar nuestra cara la limpiar nuestra cara en la mañana enjuagarla no sé con lo que tú uses y en la noche si por ejemplo como ahorita yo usé un poquito de maquillaje en la noche limpiar tu cara tu rostro con ya sea toallitas de de quitarte maquillaje o enjuagar tu cara levemente pero que esté bien también y siempre hacer una rutina diario 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 si pones maquillaje no olvides limpiar tu cara quitarte tu maquillaje antes de ir a la cama o de ir a dormir muy importante pues para la próxima les muestro ese video de como yo hago mi rutina y que es lo que yo hago o como mi rutina es cada día ok hasta la próxima espero les haya gustado el video bye bye papi